En buena onda, tú no estás incluido en mi futuro. No entiendo. ¿Por qué reaccionas de esa manera si cada vez que te beso siento que me respondes con la misma fuerza, con el amor que yo siento por ti? ¿Por qué, Niki? ¿Por qué? ¿Por qué le estás haciendo un amor a otra mujer si tú estás casado conmigo? ¡Tú estás casado conmigo! No, fue un sueño. Solo un sueño. Lo que pasó, un sueño, es que Guzmán es casado. No, estás exquisita. Basta. Nelson Brice, no mereces ni una sola de mis lágrimas. Condenado, señor Brice. ¡Qué cobarde es! Imagínate, Diosito, no solamente anda con Kendra Ferretti, sino que metió a una pelirroja a su oficina. La señora no se lo merece. De veras que no se lo merece. Guzmán, llévame directo a la agencia. Necesito hablar urgentemente con tu mamá. Es sobre algo que nos va a beneficiar. ¿A mí? Sí. A ti también, ya lo verás. Ay, mamá. ¿Qué? Otra vez siento el hoyo en la boca del estómago. ¿Sabes qué ha de ser? Aquí estás nerviosa porque estamos en la comandancia. Pero no, no te apures, mi amor.